Fue identificado el presunto responsable del asesinato de los dos sacerdotes que primero fueron secuestrados allá en Poza Rica, Veracruz. La Fiscalía de ese estado informó que fue localizado 10 horas después del secuestro y homicidio. Allá en Poza Rica se ofreció una mesa de cuerpo presente para despedir a los religiosos José Alfredo Juárez de la Cruz y Alejo Nabor Jiménez, este último originario de Tehuacán. Extraoficialmente se sabe que el homicida y los dos sacerdotes estaban conviviendo en alguna reunión en la casa parroquial, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, algo pasó, el hoy homicida trató de robar el dinero del templo y aparentemente los sacerdotes quisieron impedirlo y ahí es cuando se habría generado el secuestro y el posterior homicidio.